Laugder es una isla rocosa y poco acogedora a mitad de un lago olvidado en el noroeste de Irlanda. Extrañamente a este lugar, miles de personas vienen cada año a vivir un retiro espiritual de penitencia. Vienen a la isla en ferry y se les dice que se quiten los zapatos y calcetines. Deben permanecer así durante el resto del ejercicio espiritual. Pasan el primer día rezando el rosario, caminando de rodillas sobre el piso de piedra y yendo a servicios. Por ese día y noche no se les permite dormir. Si se duermen los despiertan con rudeza. Después de dos días y medio de casi constante oración y ejercicios espirituales, los penitentes son llevados a tierra. En la edad media, a esta isla se le llamaba el purgatorio de San Patricio y la leyenda decía que la entrada al purgatorio real estaba cerca. Podemos olvidarnos del literalismo crudo, pero hay que prestar atención a la asociación entre lo que ocurre y ocurría en Loch Derg y a lo que la iglesia se refiere por purgatorio en el sentido sobrenatural. Los que vienen a la isla aman a Dios, no pasarían por tal castigo si no fuera así, pero están conscientes de imperfecciones en ellos mismos que deben corregir para que su relación con Dios sea correcta. Por lo tanto, pasan voluntariamente por un purgatorio, así como los habitantes del infierno, si es que los hay, están ahí por su voluntad. Los que pasan por el purgatorio lo hacen porque lo quieren.